Clau Ediciones y Ediciones Talborada trae para ti Mi Nuevo Pienzamate 1, 2 y 3 El mejor apoyo en el aula para el manejo de pensamiento matemático en preescolar A través de Mi Nuevo Pienzamate 1 Los niños descubrirán un mundo lleno de colores, formas, trazos e imaginación Simbolizando sentimientos y experiencias Mi Nuevo Pienzamate 2 contiene actividades en donde podrán identificar Los diferentes objetos y números que ayudarán al crecimiento de la inteligencia Provocando otras oportunidades valiosas de aprendizaje Mi Nuevo Pienzamate 3 es un libro didáctico interactivo Centrado en enseñanza y el aprendizaje de la suma y resta Siendo el medio a través del cual se puede aprender de manera agradable y satisfactoria Las operaciones básicas Con la ayuda de Mi Nuevo Pienzamate Podrán desarrollar la capacidad de inferir resultados o conclusiones En base a condiciones Haciendo que los niños realicen diversas actividades Y resuelvan numerosas situaciones Que representen un reto en la solución de problemas para el razonamiento matemático Nuestra finalidad es ser un apoyo docente Para crear un ambiente en el que los alumnos se involucren con interés en la actividad Poniendo en tus manos el arte de Pienzamate ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!